Las remesas familiares continúan creciendo y de continuar esa tendencia podría cerrar el año con unos 5.100 millones de ingresos por remesas, lo que significa el 20% del Producto Interno Bruto. En términos mensuales, en mayo las remesas se incrementaron 13,9%, es decir, del mes de mayo con respecto al mes de junio. Con respecto al mes de mayo del 2022 las remesas aumentaron 60.23% y en el acumulado de los dos años estamos hablando de 60.8%. Eso significa, si esta tendencia se mantuviera el resto del año, eso significa que al final del año vamos a tener 5.100 millones de ingresos por remesas. Eso significa un poco más del 20% del Producto Interno Bruto y significa el 143% de la masa salarial de los trabajadores formales de la economía. El nuevo flujo de migrantes lo que va a hacer es sostener la tendencia. Tendría que haber un incremento sustancial de la cantidad de gente que se vaya para que haya un aumento en la tendencia, un aumento del porcentaje de crecimiento. Como les digo, los migrantes que se están yendo, estamos suponiendo que va a continuar el flujo como ha continuado hasta ahora y que por consiguiente vamos a sostener el nivel de remesas que estamos recibiendo como tendencia. Romero dijo que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de dichas remesas. De Estados Unidos está llegando un poco más del 80% de las remesas. Costa Rica, España, Panamá, que estaban creciendo significativamente hasta el 2017, han ido perdiendo relevancia en términos de la cantidad de remesas que nos están llegando desde allí. Uno de los temas que hay que reflexionar como país es que estamos haciendo con las remesas. Hay que recordar que para las familias migrar es un trauma, un trauma bastante serio para las familias y para la comunidad. Hay comunidades en el norte del país que una parte se ha ido para los Estados Unidos y otra parte se está moviendo para Honduras y El Salvador. Y en las comunidades solo quedan mujeres. Se está destruyendo la red social comunitaria que existe en esos lugares. Y el otro tema es que si nosotros consideramos que la demanda es igual a la oferta y que la demanda está compuesta por demanda interna y demanda externa, Noticias 12, Darlene Tellez.